Hola que tal, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en este live, el día de hoy voy a decorar unos pastelitos temáticos, por ejemplo este que tengo aquí va a ir decorado con rosas, vamos a hacerle unas mariposas, hay una decoración bonita que ya he hecho antes y me la volvieron a pedir, voy a decorar también uno de tres pisos, voy a decorar otro de los supercampeones, voy a decorar otro de la princesa Sofía, así es que te invita a que te quede si quieres ver y pasar esta tarde de decoraciones conmigo, ya sabes aquí yo siempre te voy a compartir algunas de mis técnicas, algunas de las formas en las que yo trabajo, por si te sirven, pues adelante, así es que bueno, pues vamos a comenzar, este pastel es un pastel de tres leches de vainilla con un rico relleno de durazgos con crema, ok, entonces vamos a empezar a darle, aquí ya tengo mi manga, la cubridora, la poderosa, tengo un poco letras grandes, buenas tardes a todos, Fátima, buenas tardes, buenas tardes Jacqueline, muchas gracias, gracias a todos los que ya están agregando a live, sean bienvenidos, ya estén aquí, hoy es sabadito de decoraciones, vamos a empezar con este que les digo que es para las doce y media, o sea que estamos en buen tiempo, vale, lo voy a foldear todo blanco y después le vamos a poner el, ¿cómo se llama? le vamos a hacer unas, unas rosas, que van en rosa clarito, va a llevar unas rosetitas, igual vamos a jugar ahí con los tonos, con los tonos en rosita, ok, pues vamos a comenzar, déjenle quito esta lechita para que, que se excede, para que no, no afecte a la hora de que estamos foldeando nuestro pastel, listo, déjenle quito esta lechita y vámonos, listo, vamos a comenzar, muchas gracias a todos, buenas tardes y bienvenidos, listo, vamos, primero de la tarde, este, como les dije, temática, flores y mariposas, las florecitas se las vamos a poner, las voy a hacer ahorita aquí con crema, al igual que todos los decoraciones y los detalles, y las mariposas se las voy a aplicar con tupper cake, ok, este pastel es un pastel de vainilla, tres leches con relleno de duraznos con crema, es un tradicional tres leches, ya saben que los, los de, los tradicionales, los de cajón, siempre va a ser el de fresa, y el de, ¿cómo se llama?, y el de duraznos, son los que, como que más clásicos, ¿no?, fresa y durazno, ya de ahí, pues, se vienen las combinaciones, de hecho, también tengo otro que va a ser, pero ese va a ser de fresa, tres leches de chocolate, ok, 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 con esta, con la, esta duya, para los que siempre me preguntan, la verdad es que no me sé el número, pero la pueden conseguir en las casas de materias primas, pidan una duya de peine, díganle, ¿tiene duyas de peine?, si me pueden mostrar la más grande que tenga, y ya, sobre esa, amigos, así, así yo, así yo, así que sí, como literal, como les estoy diciendo, es como yo la he conseguido, crean que, que les invento, o que no les quiero decir el número, la verdad es que no sé ni qué número es, me voy a poner a montar más crema para las flores, miren, este ya sabe, esta es la crema, que no me patrocina ni nada, pero pues ahí está, miren, si sale bueno el producto, lo recomendamos, ya saben, listo, vamos a alisarlo, ya saben, siempre del centro, hacia los lados, para que se les haga más fácil, y después ya nada más, vamos a perfilar las orillas, ok, digamos, miren, esto que quité aquí, lo pones aquí, en esta orilla, de esta manera, ve así, igual, agarras aquí, para que le puedas dar, ese cuadrado, que se vea bien, bien bonito, listo, ahí está, ahora vamos al lado, ahí está, estorba eso, para dar vueltas, las aplasta así, para exprimirles todo, y aparte, para que no ocupen tanto lugar, en la basura, porque si no, son bien estorboosas, listo, vamos a, a lo bien, derechito, ya todo el exceso, pues ahorita lo vamos a ir, recogiendo, ahí está, y ahora sí, nada más vamos a alisarlo, con la, con la espaculita, la basita que tengo, ya saben, esta de plástico, de metal, que esta está derechita, derechita, y la verdad, es muy buena esa crema, eh, tiene, buen sabor, buen rendimiento, buena consistencia, me gusta el color, que no es un blanco, chillante, porque digamos, hay una, la, la que es la, top de chantilly, no, tiene un blanco, que no manches, hasta lastima los ojos, parece, como si fuera merengue, yo creo que esa es mi intención, y esta me gusta, porque tiene un tono, más como cremita, y la verdad es que sí, vamos a dejarlo mal, luisito, lo que también, lleva su decoración bonita, a los lados, ahorita voy a hacer un pastel, de tres pisos, pero es de, de red velvet, con relleno de, cheese cake, ahora lo vamos a decorar, va a decorar, con unas flores, en color, rojo, y lleva unos parábolas, ahorita va a quedar bonito, listo, listo, y el todo, ya le quité el exceso, ahora si nada más, vamos a emparejar, lo más derechito, que si pueda, listo, muchas gracias a todos, los que están agregando, bienvenidos, ya saben, si gustan, si pueden, si les nace, apoyarme, por si tapen la pantalla, a todo dar, si no le importa, ya saben, que aquí nada les apuestas, listo, ahí está, vamos a dejar la crema, que se está montando, suavecita, porque con esa, vamos a decorar las flores, ok, voy a empanar, tantita crema aquí, y ahora le vamos a poner, su papel aluminio, ya en el, hace ocho días, hace quince días, que hicimos, hice el pastel de dos niveles, les enseñe como pego mis pasteles, como entre la tabla, y el pastel, hay este, como se llama, unas hojas de papel ventilado, ya les mostré ese procedimiento, hay que justificar, luego ya saben, va, entonces, está limpiando, vamos a buscar, aquí tengo bien el dominio, para forrarlo, vamos a forrar todo el, ahorita estaba, antes de entrar al live, pues viendo o no, viendo o no, estaba escuchando el partido de España, y va ganando 3-0, ¿saben? ¿alguien sabe si sí quedó así? ¿alguien que le guste el fútbol? ¿saben si sí quedó así en España? ya empezó el euro, ayer empezó el euro, muchas gracias, gracias, gracias por ese apoyo, gracias por sus comentarios, ya saben, si no los veo a todos, no es porque sea payaso, o dirá, no, no, sino porque, pues miren, ando aquí, ando aquí chambeando, y más ahorita que este pastel, es para las 12 y media, según luego ya saben, que entre más temprano te lo piden, más tarde pasan, ese es como un clásico, o no, a ver, mira, si o no, entre más temprano te lo piden, más tarde pasan por él, es todo un clásico, listo, muchas gracias también a todas las personas, que nos están empezando a dar seguir, sean bienvenidos, aquí como pueden ver, hacemos live de decoraciones, pero también hacemos live de recetas, y toda la onda, listo, ya vamos a esperar que la crema quede en su punto, muchas gracias aquí, que la crema quede en su punto, voy a armar mi tapito, y vamos a ver color, en este caso voy a hacer un color rosa, y después de ese clavito, voy a revolverlo, voy a hacer clavito como digo, y después ya en ese mismo voy a subir el tono, para que salga un diferente, no tengo el gel, no tengo el gel, ya me voy a comprar, me voy a esperar a la mexipán, para comprar mis colores en gel, ahorita no tengo color rosa en gel, tengo color líquido, lo vamos a utilizar, lo malo de esto, es que gastas más, para llegar al tono que requieres, lo bueno, pues voy a manejar todos los pastelitos, pues no hay tanto problema, aquí está mi bolsita, vamos a ver un poquito más de velocidad, saludos, choconis, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí, DNG, que milagro, muchas gracias DNG, que milagro, hace mucho que no te venía, bienvenida, gracias a todos los que están en este momento aquí conmigo, buenas tardes, buenas tardes, gracias, UCR 60, Miguel de Serra, gracias, Verónica, Verónica Rizzo, Luisa, buenos días, listo, vamos a dejarlo flojito, la crema, a ver, no se vea que no se pase, no, otra vez está muy aguadita, recordar que aquí en Ciudad de México está haciendo calor, entonces, voy a hacer flores, y luego con el calor, pues se va a secar muy rápido, entonces hay que dejar, hay que dejar un poquito más aguadita, para que lo que hago es el proceso, no tengamos falla, primero voy a, les explico cómo lo voy a hacer, voy a ponerle primero las flores, después le voy a poner los roseteados, y todo el cierre de la orilla, y listo, vale, aquí tengo ya mi luya, con la que vamos a hacer también la, la orilla, primero voy a empezar con eso, que es lo blanco, listo, vale, ya va a estar la crema, hay que dejarla por ahí, en su tiempo, listo, ahí quedó, vámonos, vamos a ponerle primero toda la parte de abajo, para cerrar el pastel, su papelito, y ahorita ya nos vamos con los rosas, ahí está, ahí está, bien, ahora sí, ya está marcado aquí, y la voy a dejar acá, pero luego voy a tener el refrigerador, para que con él, no se me haga fea, listo, aquí ya saben, yo hago mis colores en bolsitas, pues porque es más rápido, no ensucio tantas cosas, y los puedes guardar, vamos a aplicar, les digo, primero voy a hacer un tono rosita, suavesón, para hacer algunas florecillas, y algunos rosetones, listo, y después para no ocupar, y no desperdiciar mi bolsita, voy a ocupar este, le echo un poquito más de colorante, y listo, el colorante que estoy ocupando, es la forma Shanat, este como les dije hace rato, es bien elígido, es especial para el aerógrafo manual, digo el aerógrafo eléctrico, pero no lo estoy ocupando ahorita, lo estoy ocupando ahorita, porque no, ya no tengo el jefe, tengo que comprarlo, pero ya les dije, ya falta, bien poquito, me voy a esperar para Mexipán, a ver que ofertón, nos encontramos por allá, miren, este es un rosita suavecito, miren, ahí está, miren, pensé que había perdido mucho, pero no, no, como voy a hacer rosas, como voy a hacer rosas del mismo, del mismo, misma tonalidad, es decir, es rosita con rosita, voy a ocupar una, mi manda, voy a sacarle, clavo, y a la duya, aquí está la herramienta, la duya y el clavo, listo, desde cuando es el que me compre, una duya más grande, tengo que ir a la merced, voy a ir a la merced ya, y eso, le voy a hacer un orificio, pequeñito, porque ahorita vamos a reutilizar, esta bolsa, ya saben, aquí yo les enseño, hasta ahorrar, y para no contaminar, en el planeta, la dejé aguadita la crema, y ya está, ya se está endureciendo, bueno, no endureciendo, sino se pone más, este, con más firmeza, entonces, listo, voy a poner, como les dije, va a llevar de este lado, va a llevar de este lado, y va a llevar de este lado, va a llevar de dos colores, entonces, vamos a empezar, a hacer las florecillas, las voy a hacer de diferentes tamaños, para que se vea, no se vea todo uniforme, si no se vean, así como que, de diferentes, miren esto, a ver, ya le puse ahí, el, donde va a caer, donde va a reposar, este, que está aquí, este va a ser mi frente, entonces, esta la voy a poner, que volto, volteate para acá mija, eso, para que el pastel, se vea, tú lo veas así de frente, y se ven las flores, te den hacia acá, vale, vamos a poner otra ahí, ahí está, ahí están las florecillas, un rosa muy, muy, muy tenue, y ahorita vamos a hacer, un rosita, con un tono más, más subidito, está como, ya deja de moverte, ahí te me quedas, eso, no crean que no hizo caso, puse un cartoncito ahí, listo, como dije, voy a hacer unos, unas, unas rositas más pequeñas, y unos botoncitos, para que acompañen, miren, así pequeñitas, pero ahí voy a dejar un espacio, voy a dejar un espacio aquí, para que va a ser de otro color, y aquí va a ir esta, listo, para que vayan caladas, listo, listo, este igual, a ver si, ya no me lo puedo poner, una más de este, no lo voy a poner junto a esta, una del mismo color, y de este lado otra, y ya, casi va a ser como, un botoncito, ahí está, botoncito así relax, este lo vamos a poner junto a esta, ahí está, y a otra nada más aquí, que vaya igual junto a la grande, pero chiquitín, para que no se vea todo igual, tenga como, un botoncito, nada más, un pequeño botoncito, listo, ahora, voy a aprovechar, que ya tengo aquí, el rosa, clarito, para hacer los, 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 los rosetones, que va a llevar aquí, de alguna vez, para aprovechar esta crema, ya después hacemos el rosa más subidito, y hacemos el mismo procedimiento, ya saben, siempre hay que ir optimizando todos los pasos, vale, entonces vamos, por la duya, ya, 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 aquí tengo la duya, con la cara, con la pasta seca, igual que con las flores, pongo el mismo ejemplo, como es el mismo, mismo tono, que voy a ocupar, y son tonos claros, voy a hacerlos directo aquí en la manga, ya cuando son tonos muy subiditos, como rojos, negros, cafés, así, pues si ya, ocupo las desechables, listo, vamos a empezar, obviamente aquí no hay un patrón, aquí es este, de manera aleatoria, como te va dando tu creatividad, ya tienes tú el pastel en la mente, dices, ah pues, aquí, como que siento que puede ir bien, ah pues mira aquí esto, ok, listo, y todavía me sobró tantito color rosa, entonces por eso me gusta hacerlos aquí, mire, porque, lo vamos a regresar, listo, aquí está la manga, y vamos a aplicar, vamos a ponerle en la misma bolsa, color blanco, ok, aquí está mire, la misma, haces lo que quieres, verdad pastelito, haces lo que quieres, como les digo, bien, y ahora vamos a ponerle ahora sí, una cantidad, más, de rosa, más aparte de la que ya trae ya aquí, pues va a ser un rosito un poquito más subido, que eso es lo que queremos, que se vea esa diferencia, entre, entre rosas, para que le dé más, más vida a nuestro pastelito, y no se vea tan monocromático, ¿no? sacamos aire, y listo, ya se ve, ya se ve más subidito de tono, vean, muchas gracias, a toda la gente, que le está dando su bien, bienvenidos, sean bienvenidos, de aquí a Clank, que este lugar también, está hecho para todos los que amamos, la pastelería, la repostería, la panadería, y sus derivados, sean bienvenidos, y gracias, voy a poner un poquito más, porque no, este, quiero que se vea, si se vea, la diferencia bien marcada, sin que llegue a ser, un color chillante, pero que si se note, la diferencia, ¿no? esa es la idea, ustedes saben, ustedes ya saben, a qué me refiero, entonces, este, ¿se dieron cuenta, los bomboncitos, o las conchitas, o los roseteados, se los puse, de diferentes tamaños, a ver, vamos a ver, si se ve un poquito más, entonces, yo creo que, vamos a poner, yo creo, una gotita de rojo, porque, eso es lo malo, cuando son, este, son, son líquidos, no suben tanto el tono, ¿por qué? porque pues, no pigmentan tanto, voy a agarrar tantito rojo, este si es en gel, para que me suba, para que me suba, el color, para que me suba el color, inclusive, como tiene rosa, hasta se va a hacer, un rosita, así como coralesco, ¿no? que ese se hace más, con el color naranja, rosa con naranja, que es como el color durazno, pero, ahorita lo van a ver, como queda bien bonito, luego, miren, ya se ve la diferencia, ¿ya vieron? es que a lo mejor, por la luz que tengo acá arriba, que, que, que coloqué, para que se vean mejor, este, todo lo que estoy haciendo, luego es tanta la luz, que no se ve bien, gracias Lucero, listo, miren, ahí quedó, vean, ¿por qué gota el pastel? pues porque es de tres leches, listo, vamos a, a ponerle la, la manga, solo una parte, la otra parte, va a ir, este, para los roseteados, ahí está, ahí está ya, miren, miren, listo, aquí, dijimos que iba a ir acá, va a ir aquí, va a ir acá, va a ir acá, va a ir aquí, y va a ir acá, listo, ahí está la primera, está medio grandecilla, la vamos a poner acá, ahora que ya termine de corrarlo, lo acerco a la cámara, para que se aprecie mejor, la diferencia de tonos, aquí ya se nota, sí se nota bastante, aquí en vivo, otra, otra pequeñita de este lado, también va a llevar unos detalles en color oro, unas perlitas, le vamos a poner por ahí, para que se vean, mamalones, ahí está, ahora vamos ya nada más con estas tres que faltan aquí, y listo chat, lo que sobre va a ser para las rosetas, listo, 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 bien, va a ser una de tamaño regular, mediano más bien dicho, estaba aquí, enfrente, otras dos, de tamaño pequeño, y esta no la voy a poner, porque miren, explotó, tenía aire la duya, y vean, no quedó bien perfilado el pétalo, entonces ahí se ve el peal, miren, de verse los pétalos bien bonitos, como ya es el último, el que tiene la manga, tiene aire, eso así, ya se ven bien, miren, ya se ven bien, 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 bien derechitos, ok, uno más, y ya vamos a hacerle las roseteadas, listo, 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 bien, ahí está, vamos a ponerle, igual, distintamente, y de diferentes tamaños, usando tu imaginación, que se vean diferentes, hay que recordar, que también le vamos a poner, el color blanco, hay que dejar espacio, para los, que son de otro color, listo, con esos, el color que sobró, vamos a regresarlo aquí, nos puede servir ahorita, para los pasteles, que vamos a ir más adelante, ok, ya, lo reservamos, vamos a meterlo al refrigerador, para que no se seque, ok, y ahora, ya tengo aquí, mi manga, con color blanco, recuerdan que la guardé, pues vamos a ponerle, igual unos blancos, donde vean que ahí, hace algún huequillo, ahí es el lugar, ahí está, ahí está, listo, bien, ahora lo que voy a hacer, le vamos a poner este, vamos a ponerle, una diamantina, aquí para que se vea brillosa, esta zona de los roseteados, y le vamos a poner también, unas perlitas, en donde está la diamantina, aquí, nada más en los, en los, en los bomboncitos, las flores las vamos a dejar así, y ya ahorita le vamos a poner, unos detalles en color, color oro, vale, dejen de enjuagar esto de una vez, de volada, una videom欢 alrededor, más o menos ambed antidote, si se vea brillosa, nosotra ver aforeона, llega el leaves, показó que las células, bien vamos a aplicarle las vamos a aplicar en la diamantina ahora si que los toques listo y porque si no ya saben que se empieza a hacer el cotorreo aquí primer pastel y ya con un relajo no, no, no sale saludos, saludos a todos muchas gracias por estar aquí gracias, gracias bien miren aquí tengo la la capita de la magia tengo todas las lo necesario para darle brillos a esos pastelukis entonces miren aquí tengo diamantina tengo esta que es color plata le vamos a agregar a nuestra hierografía manual aquí miren esto ya saben que es de mis espigos espringues confitado a la trufa vean ponemos un poquito aquí en el depósito lo vamos a aplicar en estos de aquí solo en los solo en los rosetones nada más en las flores no para que para que se vea el contraste entre las flores y los los rosetones vale ahora le vamos a colocar unos este miren aquí tengo unas perlillas de los springers confitado a la trufa estas van en color oro muchos dirán oye ponle plata ponle así me lo pidieron ya saben que yo yo obedezco lo primero que me enseñó mi maestro fue obedecir jeje nada más unos poquitos ahí porque van a ir las mariposas ok ahorita le vamos a poner otro detallito ahí van a ver se va a ver chido miren en los lados para que no se vea todo liso le vamos a aplicar solamente en algunos lugares solamente en algunos lugares tantitos de de estos iguales springers blancos pero no no este no así en todo nada más un puñito aquí un puñito acá para que se vea así como que rociadín ok se lo pongo se lo aplico y les muestro miren la vieron aquí aquí y aquí nada más vean en la parte que va hacia de enfrente no necesito ponerle más cosas con ese detallito ya ya resalta todos estos que se cayeron aquí no se tire todavía sirven listo ahorita acerco el pastel a la cámara por si por la luz no se ven los detalles ok listo este es el frente ahora vamos a colocarle el último detallito los topers esos los topers de las de las mariposas ya volaron las mariposas ya volaron las mariposas porque si ya volaron las mariposas entonces se le voy a poner las mariposas aquí pero creo que ya no están a ver un poco si volaron se fueron ahorita ahorita con las mariposas se va a ver más un poco de la vida pero se va a ver ya no no ya no ya no la mariposas ya no se va a des las mariposas y se va a des bueno pues iban a ratos de las encuentres se las pondremos quien sabe donde están pero bueno llevan unas maripositas aquí así eso si se los garantizo dice como van las flores y que tipo de betún son CIM Studios dale seguir no seas mal onda buenas tardes aunque sea luego luego acá el chilazo que el betún que ocupo es este y las hago con con mi duya las hago con duya y las acabo de hacer justamente ahorita ahorita las acabo de hacer bueno ahorita que las encuentres se las pongo voy a ponerla aquí al frío para que este ya me vení por él les digo que mi yo queda para las doce vengan no le hago espacio hoy si pesa vamos a limpiar esto que está aquí vamos a poner a montar más crema para los pasteles que siguen ok aquí ya la tengo yo mi crema lista listo listo la chica que se le salió me dejen a poner a montar ah no aquí tengo crema aquí tenemos crema voy a decorar este que este es un pastel de vainilla tres leches con relleno de de cheesecake con salsamora es relleno de queso con salsamora vamos a quitarle igual la leche que tiene de exceso toda la leche para limpiar la base y ahorita que lo cubra bien ya la limpio de lleno este es un pastel de tres kilos aproximadamente es para unas 30 personas listo vamos a comenzar aquí tengo las la crema ya lista este va a ir decorado de la princesa sofía entonces le vamos a poner un este un decorado de le vamos a poner unos detallitos en color morado y le vamos a poner unos colombitos unas florecillas ahí leves para que sea bonito ¿no? de la princesa sofía listo que dice hubo un problema inténtalo de nuevo no sé qué dice ah ah claro ¿de qué lo vas a rellenar? no este ya está relleno pan de vainilla de leche relleno de chisque de queso con salsamora ya lleva ahora sí que ya lleva el relleno vamos a empezar a cubrirlo con la la olla gigante la cubre pasteles y les digo le voy a poner unos detallitos en color morado que es el color de la princesa sofía ¿no? 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 listo vamos a comenzar vamos a dejarlo bien planito este va a ir decorado con lo blanco vestible pero les digo que les voy a hacer unos detallitos en morado un coloquito hasta que sea bonito ya lo vienes listo listo lo alineamos así que quede bien 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 derechito y ahorita todo esto de aquí se lo vamos quitando y ahorita y ahorita Ahí está, que no quede tanta crema arriba Ya esto que está aquí Lo volvemos a pasar para quitarle lo último Y listo Derechito Bien Voy a hacer tantito color morado Y con ese color morado Le vamos a poner aquí una decoración Y le vamos a poner aquí arriba Ya la olea Para que no esté tan Quede un poquito más líquido Y más manejable Le voy a poner tantito de este Para que se aguarde otro poquito nuestra crema Y la podamos trabajar Ya ven Que se seca rápido Ya ven ahorita con las flores Es poquita Y aquí queda agua Que están enemigos de esos del calor Ya aparecieron los tuppers Ya aparecieron los tuppers En lo que se monta mi crema Vamos a acabar de las mariposas Vamos a dejar ese ladito acá Ya regresaron las mariposas Desde Canadá La mariposa monarca Ha regresado Listo Bien Este es el frente Así como lo tengo Miren aquí están las mariposillas Salieron volando Se fueron directamente Desde Michoacán Para el mundo Miren así Se dan así Como con movimiento Nosotros está muy grande Esta la vamos a poner atrás Para que no está bien Ahí así Está por acá Miren también hay unas que son doradas ¿Me vieron? A ver ahí para que vean Estos vamos a poner Aquí en la esquina Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Chole Ahí queda Miren Ahí está Ya por aquí quedó chat Ahí quedó El que no quería quedar Porque se fueron volando Ya regresaron Ahí está miren No No se puede poner música Ya saben Listo Lo voy a acercar a la cámara Para que vean Este Como se ven los detallitos Que le pusimos Tanto aquí Como la diamantina Los toques ahí ¿Vale? Real Ya como brilla Este es este De 6 kilos Para 60 personas Es de vainilla Tres leches Relleno de duraznos Con crema ¿Ok? Si se apreció bien La diamantina Y los detalles De aquí Si se apreciaron Si se apreciaron ¿O no? Si Perfecto Muy bien Bueno Ya Después de que Las mariposas Han regresado A su camino Ah Dice Felicidades Ah De Ah Déjenle Pongo el nombre De una vez Obviamente Vamos a ocupar El color El color más fuerte Para ponerla aquí Felicidades Cable Listo Vámonos Para el refrigerador Señoras Mariposas Según Ah ¿Saben qué? Déjenme Según Este pastel Es para las 12 y media A ver Ya Le voy a poner Esta charola Para que no me escura Para los que están Abajo Listo Ha quedado La mariposa De barrio Muchas mariposas Ahí después De dar tiro A ver Pues Vamos con el De la princes Sofía Vale Yo voy a hacer Un color Moralino Aquí tengo Pensé que le voy a poner Primero en la parte De acá Este Cositas así Moraditas Y después Ya le vamos a poner Este ¿Cómo se llama? El Soblea Es decir Unas rocillas Y listo Bueno Ya le voy a empezar A decorar Así me voy a limpiar Bien aquí Que no se dan Los tallones Que ya después Ya no se va a poder Lo que vamos a decorar Más el Más el Toalla Listo Miren Parece Tengo este color En gel Que es el color Violeta Es de la De la marca De Duprons Vaca de Tupons Este Aquí tengo De flores Que la vamos a utilizar Para hacer Los efectos Yo creo que Está la crema Lista Y Vamos a ponerle Voy a hacer lo mismo Que hice Con el pastel El otro El de las mariposas Voy a ocupar Igual Un violentita Claro Y luego Un violentita Más Más intenso Ok Un poquito Porque es bendito Vamos a hacer Vamos a hacer un color Clarito Y después Yo uno más intenso Para que Se vea Esa diferencia De colores Y Se vea Se vea Chulo de bonito Chulo de bonito Miren Ahí vieron Y ahora Ahora si voy a agarrar Una manga De las Desechables Ahora si Vamos a cortarle La punta Y Voy a agarrar La duña De flores Porque yo Como le voy a hacer Una orillita Que sea la más pequeña No tan grande Esta Ya la encontré Miren Esta Es más Más chiquita Perfecto Listo Ahora Ya le he cortado La punta Con esta Con esta Le ocupé Un poquito Le vamos a hacer Una decoración A la parte De aquí De De la De la parte De aquí De abajo Para que se vea Bonito Y luego Ya le voy a poner Aquí unos cordoncitos Este Para que Se vea Bien Ok Listo Ya sale fluido Para eso Nada más Le voy a apretar Así Le aprietas Y le dejas Que gire Para que se haga El decorado ¿Vale? Así como Un listoncito Aquí Miren Ok Para que se haga Como Como un holand Miren ¿Me vieron? Se hace como Un holandcito Ahora voy a hacerle Un Un este Un Punto perdido La parte De arriba Y voy a marcarlo Porque luego Lo voy a Lo voy a hacer unos Columpios Con la Con el punto Perdido Y después Eso los voy a Rellenar Con este Mismo Y ya después Lo voy a cubrir Con este Mismo Color Para que se Vea Bonito Ahí va Ok Y ahora Lo voy a Lo voy a Lo voy a hacer Así para que Se vea En la cámara Bien Bien Con este Marqué Para no salirme De ahí Y ya De ahí Es como Mi guía Pues Ahí está Ahí está Y acá arriba Aún así Para cerrar Bien Vamos a quitar El restante Untas Untan las tijeras ¿No agarraron las tijeras Ustedes? No Yo las acabo De agarrar La escala Listo Bien Ahora Como les dije Voy a Con el Mismo Moradito Le vamos a hacer Uno Este Unos columpios Los dobles ¿Vale? Vamos Para cerrar Ese efecto Y la idea Es de que se vea Plano Y luego Los columpios Y después La textura Y eso le va a dar Relieve ¿Vale? Lo voy a hacer Así de frente Para que se vea En cámara Bien Le agarramos La dolla Como normal Para hacer flores Ok Así Miren Ahí está Y ahora Vamos a ponerle Otra vez Otra Otra vez vamos a ponerle aquí para que cierre estas de aquí le vamos a poner una conchita blanca para que no se vean la unión ok así miren en la parte del medio la apretamos y jalamos para abajo y ahora le vamos a poner unos pequeñitos de los lados uno de aquí y uno de acá y un puntito en el centro miren así vean ya vieron y un puntito en el centro ahí está ahí está hay un y un puntito en el centro bien ahora lo que voy a hacer ya vamos a ponerle la oblea para saber la parte en la que voy a seguir trabajando vamos a recortar la mirena es esta aquí está y la voy a poner un poquito cargadita para las solicitaciones ah miren que bueno que no le puse al de las mariposas jade porque el que dice jade es este y el otro el de las mariposas va a decir mis 80 años que bueno que no se lo puse este dice felicidades jade bien entonces le voy a dejar un poquito cargado en la parte de arriba para ponerle aquí el nombre y unas florecitas aquí chiquititas ok no lo voy a poner bien al centro cuál va a ser mi mi frente este es mi frente listo bien ahora vamos a cerrar el la imagen para que no se vea así lo vamos a cerrar con color blanco listo déjenle que amigo que está estando de seco queremos que fluya bien no le voy a hacer figura y nada más lo voy a dejar así liso vale ahí está ahí quedó y ahora si vamos a ponerle aquí lo que les acabo de decir vale obviamente es un pastel no necesito unas flores tan grandes nada más lleva le voy a poner una aquí a la altura de la mitad de la imagen otra igual aquí otra chiquita por acá y aquí ya va a ir el nombre ok y atrás aquí pequeñitas que le voy a hacer y aquí ya va a ir el nombre Ahí así Y ya aquí vamos a ponerle El nombre Con el mismo color Ya saben que si se va a leer al revés Porque tengo la cámara frontal Entonces lo van a ver como que está mal escrito Lo van a ver las letras raras Pero créanme que sí está bien Entonces este es el que dice Felicidades Jave Ok Ok listo listo con este que tengo aquí pues este lo vamos a guardar este se puede guardar igual como saben para otro para otro pastelito ok ya está ya como ya no lo voy a ocupar una vez como les dije la vez pasada hay que quitárselas luego luego porque si no luego una garra tira estas y queda y se van con todo y las suyas y luego por si ya no tengo tantas esto ya quedo hasta no le vamos a poner ni springos ni diamantina ni nada no necesita nada más así que se vea princesoso que se vea de una princesa con su castillo como aquí vean tiene su castillo ahí está la princesa Sofía ya ha quedado ahora este ya quedo donde guardo el restante esto que me sobra lo guardo en el refrigerador salud saludos hermano Elizabeth García buenas tardes gracias muchas gracias gracias por esa gorra es que no alcanzo a ver que dice Pau ay no alcanzo a ver bueno muchas gracias por esa gorra gracias gracias y esta ahí quedo miren se los muestro vean como se ve algo que sea princesoso listo listo vale vamos con el que sigue sigue uno de los este es del super campeones este va a ser con temática de los super campeones muchas gracias por sus comentarios muchas gracias 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 por esa buena onda esa buena vibra como siempre son los mejores de los mejores listo listo miren aquí tengo un poco de crema que ya tengo montada entonces esta la voy a regresar aquí a la batidora y le voy a agregar tantita líquida para que se aguade un poquitín de su consistencia y empecemos a a decorarle super campeones bueno no es de super campeones es del oliver vale y le voy a poner tantita mas muchas gracias por esas flores como se es que no alcanzo a ver como se dice tu nombre de usuario por favor esta muy chiquita la manuscita no se alcanza a ver gracias a Teddy saludos livenula saludos gracias a todas las personas que están buscando seguir bienvenidos muchas gracias gracias paola muchas gracias paola por la gorra y por esos detallitos es que sabes que como esta el manuscrito y luego chiquitito no se alcanza a ver livenula muchas gracias gracias por esas rositas gracias 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 saludos cuantos gracias la ¿Cambiaste tu perfil? ¿Qué tal, amiga? Muchas gracias. ¿Cambiaste tu usuario, verdad? Es el mismo, pero... Bueno, o sea, lo que me refiero es que cambiaste la escritura, pues. Muchas gracias, amiga. Gracias por pasar acá a saludar, siempre acá apoyando. Muchas gracias por esa gorra. Sí, ya viste como... Sí, sí, porque ya tenía identificado tu usuario y entonces ahorita como está como con manuscrita y luego... Las letras chiquitas, el manuscrito y luego yo ciego, todo sujuntado. Gracias, amiga. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Mientos. Este pastel es un pastel de chocolate de tres leches relleno de fresas con crema. Este es un pastel de fresas con crema. Muchas gracias. Listo. Entonces, este... Fíjate, me doy una limpiadita aquí. Y ya está que lo acabé de cubrir, ya lo limpiamos bien. Estaba más para quitarle lo que tenía ahí. Saludos. Gracias. Saludos hasta Guatemala. Muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias, Isabela. Adriana Lepe. Saludos. Muchas gracias, Marisol. Esa es la idea de estos lives. Yo comparto lo que sé, mi estilo, mi forma. Si algo les funciona, adelante. Esa es la idea. Muchas gracias. Este es el chocolate de tres leches. Pan esponja. Este lo vamos a cubrir todo de blanco. Le vamos a poner a ustedes el verde. Digo que este es para los supercampeones. Miren. Son las... La una de la tarde. Hace un calorón tremendo, pero miren yo que lo estoy comiendo. Una oreja. El pan rifa a la hora que sea. Saludos, José Juárez. Gracias. Listo. Vamos a empezar con el de los... El de Olive Atom. En realidad, esto es una decoración sencilla. Nada, le vamos a poner unos detallitos ahí verdes de pastito. Que se vea... Que se vea pambolero, ¿no? Un pastel pambolero. Acabando este, vamos a hacer uno de tres pisos de red velvet relleno de cheesecake. Así es que los invito a que no se vayan porque este se va a poner... Si está bueno, se va a poner más bueno. Este, como les dije, es relleno de fresas naturales. Pan de chocolate, tres leches. Vamos a comenzar. Ahorita ya decoramos uno de mariposas que andaban volando, que llegaron tarde porque llegaron desde Canadá hasta Michoacán, pero llegaron retrasadas. Pero llegaron. Pero llegaron. Más bien andaban perdidas. Pero sí, lograron llegar a su lugar. Hicimos otro de... Que acabamos de hacer de la princesa Sofía. Una decoración, este... Pues así como princesosa. Medio old school. Que va así como ese tema de las princesas, como de los pasteles de 15 años de antes, ¿no? Por eso lo hice así, porque... Pues como que me daba esa temática como para hacerlo así, ¿no? Así antes a las quinceañeras les gustaban sus pasteles. Oye, ahora ya muchas ya ni quieren 15 años. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Recuerden, si no los alcanzo a leer, es porque aquí ando aquí. Pero no es que sea payaso, engreído, jamón. No, 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 al contrario. Bendecido y agradecido con todos ustedes que están aquí. Y bienvenidos a todas las... A todos los personas que están empezando a unirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a alisarle, quitarle el sobrante. A este les digo, ahorita le vamos a poner detalles acá en verde. Todas las decoraciones que hacemos aquí son con crema. No usamos nada de fondant ni nada de esas cosas. Entonces... Siempre hay que quitar la mayor cantidad de crema. Siempre lo digo porque es importante. Ahora sí, ya nada más a quitarle el restito. Listo, ahí está. Bien, vamos a empezar a trabajar. Voy a hacer un color verde, el cual voy a aplicar en varias partes del pastelito. Vamos a poner un verde. Aquí tengo verde hojas y sí tengo gel. Este es de la marca de... Este... La palma Xanat. Ok. Me han salido buenos. Voy ahora en la Mexipan, si es que van. Voy a comprar de todos los colores de estos. Ponemos en la parte de abajo para que no me sea tan difícil mezclarlo. Y ya, pero aguanten, aguanten, aguanten. Le voy a echar otro poquito de líquido para que se afloje un poquito para que se preste para decorar. Porque si lo pongo así, no. No va a rifar. A ver. Para andar practicando ya la ando regando. Así para que quede aguadito. Miren. En la bolsa puse en la parte de abajo. Ya saben que yo hago mis colores así porque es más rápido, más limpio, más sencillo. Más todo. ¿Vale? Así es la Teli. No es por nada, pero sí. Vientres lechosos y ricos. ¿Para qué les digo que no es así como le diría la chimotropia? No es así como como que con orejita me dio me dio este ser. Ya está la crema. Buena onda. Muchas gracias a todos que están pasando a seguir. Bienvenidos. Muchas gracias. Para ver, no se van a arrepentir, no se van a decepcionar. Gracias a todos se están siguiendo. Quédame que yo siempre trato de dar mi mil por ciento para compartir unas cosas que les sean de utilidad. Luego cuando abro live es porque sé que puedo aportar algo. Si no, ¿para qué le robo su tiempo? Listo. Ya. Ahí está el verdecito. Un cachitito más, un cachitito más, un cachitito más, porque si no también luego hay más desmadres. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias. Listo. Ahora sí. Vean, esa es la consistencia que estaba buscando. ¿Sale? Quiero un verde intenso. No voy a poner tanto porque nada más va a ser para aquí a los lados y unos detalles en la parte de arriba. Entonces, no hay que desperdiciarlo. Miren, así ya es más fácil revolverlo. Igual ya le ponemos en la parte de arriba otro poquitín. sobres, quizás, miren. Miren, hay que tomar este color verde. ¿Verdad? Miren. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias, Fátima. Y vayan allá a mi canal de YouTube, ahí. Si tú estás, si tú apenas recién me estás siguiendo, te platico rápidamente que aquí, aquí los hago likes, así como este que estoy haciendo de decoraciones, también hago likes de recetas, cursos totalmente gratis de panadería. Hace dos días apenas hicimos el curso de pie de queso decorado con fruta, es el más reciente que tengo allí en YouTube. Todos mis cursos, todos los cursos que hago o todas las recetas que hago de panadería, pastelería, galletería, chocolatería, todos son totalmente gratis. Así es, nada más vas a mi canal en YouTube y ahí, ahí están todas las recetas gratis. Para que me andes pagando cursos, aquí, ahí hay, de galletas, está pan de plátano, pan de naranja, rosca de queso con nueve, rosca de mantequilla, está este, galletas de avena, galletas de mantequilla, está este, galletas, huesos de nuez, galletas de, las hojas rascas de canela, está este, pan de hamburguesa, tortillas de harina, crema pastelera, mermeladas, pan esponja de vainilla, de chocolate, de mazapán, de moca, este, qué más, cheesecake, gelatinas, imposibles, todas esas recetas están ahí en mi canal de YouTube, te invito a que vayas a seguirme, todo es totalmente gratis, ¿sale? Listo, continuamos, vamos a partirle una pedacita aquí, pequeñín, y ya saben, y sobre todo, y más importante, sin secretos, todo lo hago en vivo para que vean que no es choro, le voy a poner aquí un corte en el contorno, donde lo puse más elevado, es porque ahí, este va a ser mi frente, miren, este que están viendo aquí ustedes, este va a ser mi frente, ¿vale? Sí quedó chido el verde, ¿no? Les digo que esos colores de la palma, Shanazi, si jalan, si están buenos, ¿a poco no se ve bonito este tono? se ve chido, ¿a poco no? Una marca mexicana, la palma Shanat, no me patrocina ni nada, no crean que me patrocinan o que me pagan por decir lo que estoy diciendo, yo digo, ya saben, si algo funciona, lo digo, si no, no, ya vieron, ahora que fui a los tacos de ahí de, a los tacos de ahí del Zócalo, los de Madero, les dije que yo jamás en mi vida volvería a ir a esos tacos, la neta es de que el único que estaba bueno era el de papa y el de frijol más o menos, los de chicharrón estaban horribles, yo digo las cosas como son, listo, vamos a emparejarle, entonces, pero si algo es bueno, pues se dice y no pasa nada, es que luego mucha gente como no es una marca conocida, desconfían y no quieren comprarlos, les digo porque yo también así me pasaba, de hecho, yo antes de comprar de esos colores, yo pregunté a una chef que trabaja, trabajaba, creo que ya no trabaja con ellos, le pregunté yo a mi colega, mi amiga la chef, fue a rollo, le dije, oye, que tal salen los colores de la palma, si salen buenos, porque pues yo, pues casi regularmente puro Genco o Manbaker, se han dado cuenta, ahora sí que no me dejaban mentir, apenas estos los compré en la expo pasada, me dijo, están buenos, están buenos, ocúpalos, verás, y ya entonces yo fui en la expo, en esa misma expo que la me la encontré y platicamos y le pregunté, pues ya me compré un kit, el kit este que les enseñé, miren, me compré ese kit, aquí están en la palma que son para el aerógrafo y la verdad me funcionó bien, me gustaron y entonces yo después fui a merenguer lo que es su tienda que también ya le hice un tiktok, ya le hice un video, ahí está en el tiktok, fui a su tienda que está ahí en la calle de Víctor Hugo y compré estos en gel que son estos y la verdad están buenos, o sea, los compré porque sí me gustaron. Si hubieran estado chafas, no hubieran pigmentado bien porque tendrías que echarle demasiado para para que tenga sabor o simplemente que interfieran o que cambiaran el sabor de mi producto pues obviamente no los usarí y les diría no, ¿saben qué? pero no no es así listo, miren, ahí está esta es la parte de enfrente de mi pastel listo, ahora le voy a poner aquí unos detalles con pasto entonces voy a agarrar, voy a ocupar la aguja de pasto vamos a buscarlas en este encuentro donde anda la aguja de pasto miren está la aguja de pasto y déjen los tuppers miren aquí viene el paquetito de mis tuppers ya vinieron por cuál de mariposas espérenme ya vinieron por el de y las mariposas y las mariposas déjenle pongo la dedicatoria volaban de flores miren aquí salen las mariposas déjenle pongo la dedicatoria mis ochenta mis ochenta primaveras de nada ahí está ya saben que ustedes ven las letras al revés porque la cámara etcétera pero bueno este fue el que hicimos al principio dijeron a la doce y media llegaron bueno una hora de retardo se pasa que luego me lo piden para temprano y no manches ya llego como a las ocho de la noche seguimos con el seguimos con el Oliver a Tom les enseñaba miren estos son los topers pues a ver supercampeones 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 pasan así como que se tardan como media hora de llegar de un lado a otro así igual entonces el muñeco el Oliver lo vamos a poner en esta parte de aquí entonces ahorita con la bolsa de pastito que es esta que tengo aquí primero vamos a poner los topers y ahorita ya sobre eso vamos a poner el pastuki ¿sale? para que ah no pues si de una vez se lo pongo déjenme ir por la la manga y aquí está la manga desechable ya saben que no voy a ensuciar mi manga con ese color verde intenso luego para sacarlo de la manga para que les cuento entonces yo por eso ocupo yo nada más ocupo las mangas desechables para eso ahí está con esta le vamos a hacer el efecto un taz un taz un taz listo con ese yo creo que es suficiente bien como les dije este va a ser el frente por eso puse el pastito aquí entonces le voy a poner unos aquí en la parte de abajo un taz y otra vamos a poner en la parte de arriba también otros aquí está bien ahí así ahora aquí ven el Oliver en este ahí aquí Oliver a Tom entonces vamos a aquí está miren ya y le vamos a poner estos baloncillos ya vieron como una progresión así ya ven que se ve como bueno los que han visto super campeones saben a qué me refiero como se ve como que el movimiento del balón así como ahí cuando se avientan y se pegan en un poste y se avientan al otro no esos japoneses si están bien fumados me caen de madre se avientan las chulas se avientan las chulas si están bien fumanchus esos güeyes listo que vas a poner así como que viene de atrás hace cuenta que el pase vino de acá y viene así y dispara yo te voy a poner otros de enfrente bien este ya viene así aquí le pegó ahí está y aquí aquí ponemos el otro ahí está y a por acá el happy birthday exactamente bichi bichi es la trayectoria del balón haz de cuenta viene aquí aquí le metió el patadón y aquí ya va hasta acá si se entiende ¿no? y si no hay que usar la imaginación aquí le ponemos happy birthday eleven years ahí está déjenme ver y le voy a poner otro aquí aquí ¿cómo ven? le ponemos este acá o acá o ya no aquí no porque este es el balón aquí si se lo ponemos a ver ¿qué opina el chat? ¿lo ponemos ahí o ya no? no, no, no no, no no, ya no dicen ya no cae yo les hago caso les digo que yo sí obedezco listo ahora nada más para no dejar le vamos a poner un este le vamos a poner un este un sprinkles en esta parte de acá déjenme le pongo otros pasillos por acá un saludo un saludo un saludo un saludo Ahí está Vamos a ponerle Montando Para que tenga texturita Listo Ahí quedó A ver, lo acerco para que lo vean ¿Qué tal? ¿Está bonito? ¿Se ve bien ese efecto, no? De que le pusimos acá el pasto Ahí están los pastos Ahí quedó Listo Listo, chan, ahora sí Se viene lo bueno Vamos a hacer el de dos El de tres pisos de red velvet Tres pisos de red velvet Antes de que suceda lo que ya les dije Vamos a poner, a revisar esto aquí Este va a funcionar ahorita Este verde jala porque jala Y si no mañana que voy a decorar Bueno, tal vez en la noche o al rato Voy a decorar unos con temática Del día del padre Pues me puede funcionar Ese verde Para hacer unos baloncitos Y unas canchitas de fútbol Inclusive hasta lo voy a guardar así Así lo voy a guardar Hasta ni voy a quitar Iba a quitar la duya Pero me acordé que Voy a decorar unos del día del padre Entonces voy a dejarlo así Hacerle un balón ¿Vale? Entonces Vamos a poner a montar crema Ya se nos viene Grande A ver ¿Ustedes ya tienen el regalo Para su papá? ¿Vale no lo compran? ¿Ya lo compraron o no? La crema que ocupo es esta Mira Listo Vamos a vaciar esta pintura aquí Que ya está Lista para usarse Y la vamos a reservar Para Para montar más Para cubrir todo el pastel De un jalón Ya saben Vamos a empezar de arriba para abajo Con mi pastelito de De red verde Ahí está Ahí está Vamos a reservar esta Y vamos a poner Miren Para los que preguntan ¿Qué crema es esta? Miren Claro que sí Chaparrita Saludos para tu nena Que hoy es su cumpleaños ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro que sí Chaparrita Bueno Saludos para tu nena Felicidades Que cumplas muchos más Que Dios te bendiga Que te dé mucha salud Sobre todo eso Salud Ah bueno entonces ahí va Ahí va otra vez el saludo Salud Muchas felicidades Muchas felicidades Lady Cecilia García Feliz por tus 10 años Te mando un abrazo Y échale muchas ganas A la escuela Que Dios te bendiga Y que te dé mucha salud Para ti Y para tus papis Buenas tardes Alejandro Saludos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sanai Gracias Listo Vamos a montar más Bate Que mate Siempre hay que agitarlas Aunque se batan ahí Siempre hay que agitarlas Buenas tardes Sandra Luz En donde compro mis materias primas O también Este Yo las hago Dependiendo si hay Pues Ya no las compro No las hago Si no las hay Pues las hago Listo Mientras en lo que está Vamos a pasar el pastel para acá Mientras una Una mordida Ah pues ahí está Abrazo doble para ti Entonces Abrazo doble para ti Chaparita Listo Vamos a pasar el pastel Vamos a pasar el pastel Llegamos Red velvet amigos Tres pisos de delicioso pastel De red velvet Relleno bien exquisito Cremoso y delicioso Cheesecake Las recetas de esto Ya ni me digan Allí están en el canal de YouTube Totalmente gratis Allí están Sígueme como plant cakes Este pastel Como saben El red velvet Pues no Res tres leches Y yo tampoco lo invino Ni nada Yo así lo dejo tal cual Pero miren Pero miren esta esponjosidad Vean Miren Fíjense Cheque usted Cheque usted La calidad de este pan Vean ahí el chisqueizote Mira Ayer estaba yo bien emocionado Haciendo mis panes Hasta me decía mi esposa ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué? Así ahora Tengo Es un Este Este es el número 40 Tengo Dejense 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 Los muestro Para que vean Miren Número 40 Mi esposa Es como Fue tan contento Como si es que Che panesote Se ve un poquito Gracias 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 Miren aquí Pueden ver La base De aquí La base Esto también Ya se los enseñé Cómo lo hago Ahí en el canal De YouTube Está Si lo hice Con un tres leches Con Pues con un tipo Americano Lo hago riendo Entonces Miren Ahí se ve Lleva buenos Soportes Este pastel Es para 150 porciones 150 personas De 15 kilos De 15 kilos Ya va a estar Luego con esta crema Que tengo aquí En la batidora Más la que ya tengo Montada Si nos alcanza bien Para cubrirlo Este pastel Va a ir todo Blanco Va a llevar Unas flores Son rojas Vamos Va a llevar Unas flores rojas Y va a llevar Unas para Luchas 15 kilos 15 kilos Después La puerta Mira No sé Ya para Bodo Para 15 años No sé Nada más Me dijeron Que era Lo querían Blanco Con unas flores rojas Pero no son rosas Son como Son como Chinas Póntalo bien Como Acabar Mi oreja ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos a comenzar con la duña de la magia! Ya saben, siempre cuando ya los tengo así armados, hay que empezar de arriba hacia abajo, ¿ok? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 con la decoración decoración o de corazón o las dos listo nada más ahí está bueno bien a todo lo que está aquí se hace el relajo vamos a alizarlo con la espátula primero para quitar el sobrante de todo el betul sobrante y ya después lo alizamos para que quede bien delineadito ya saben siempre hay que empezar de arriba para abajo si es que no queremos estar trabajando el doble bien damos bien todo esto lo vamos recuperando sobrante así le vamos dando por toda la superficie y todos estos detalles que hay aquí ahorita ya los vamos alisando pero ya le estoy quitando el exceso que pueda tener de chantilly ya nada más para recoger el resto listo y listo ahí está ahorita solamente vamos cubriendo toda la superficie y ahorita ya lo detallamos vale ahí está mire ahora ya empezamos a a como se llama a currilo muchas gracias a todas las personas que están dando a seguir sean bienvenidos aquí a clan cakes ya saben aquí hacemos live de decoraciones pero también hacemos muchos live de recetas y cursos de pastelería totalmente gratis listo ahora vamos ya a alisar que Ahí está, ahorita lo voy a terminar de linear Nada más quiero emparejar bien de estos lados Para ya nada más empezar a recoger de todos Y si le pego o algo, volverlo a emparejar Y no esté ahí, repare y repare ¿Ok? Ahora sí alisamos Miren, esto que se va sobrando lo vamos quitando Ahora hasta abajo Hasta abajo lo más fácil porque pues está la madera Y es ahí donde pues me marca el límite Y ahí para arriba Ok, mira ahí va Listo Y ahora sí ya nada más vamos quitando Lo sobrante, todas las coronitas Y listo Y ahora vamos a hacer Por este de aquí Y ahora vamos a hacer Y ahora más Aquí que todos se ven tan prolijo Ya les damos Ya de frente Realizamos Ya que quitamos el exceso Que se va derechito Como el de acá arriba Toda esa coronita Que se formó Es lo que sobraba En la parte de arriba Y ya así la vamos Le vamos quitando el exceso Ahí está Ahí está Ahora vamos con el de abajo Como el espacio es más ancho Pues es más fácil Ok Vamos a hacer lo mismo Quitamos primero el exceso Que fue del costado Y luego ya quitamos el exceso de arriba Esto que estoy quitando Esto que estoy quitando ahorita Es lo que la espátula me echó para arriba De los lados Ahora Lo voy a emparejar aquí Y lo que salga Es lo que me va a sobrar De la parte de arriba Y de todo esto Entonces ya nada más Paso mi espátula Para que me quede para arriba Y listo Así vamos a quitar todo ese exceso Ok Así bien Y ahorita ya nos vamos tendos Con la decoración Vamos Felipe Y con tenis Y con tenis Más derechito A que se pueda Más en ese tipo de pasteles Que quede derechito Es algo bien importante Listo Ahí está Bien Ahora ya Ya lo tenemos listo Para decorarlo Vamos a ponerle Su papel abajo Su papel aluminio Y empezamos Y empezamos con la decoración Voy a poner a montar Tantita crema Para hacer las flores Ok En lo que se monta Lo que se monta La crema Pues vamos a poner Su papel aluminio Aquí abajo Como no es de tres leches Más que nada Aquí es para tapar La base Ya saben que a mi Pasteles de pisos Me gusta ponerlos en madera Porque si Así se los lleven Hasta donde se los tengan Que llevar No va a afectar En nada Ok Listo Vamos a A pegarle Ahora le vamos a poner Ya Las orillas En los pisos Le vamos a ir poniendo Su Decoración Flores Y al final Les digo que llevo Unos paraguas Ese detalle Ahí Se lo ponemos De volada Lleva Detalles en color rojo Entonces Le voy a hacer Las flores Así como Van de un lado Del pastel Nada más No van a ir En todo el pastel Nada más Van de frente Digo Como Cascadita Pero de lado Pero no son rosas Son de otras Y son en color rojo Entonces ahorita Lo que voy a hacer Nada más Le voy a poner Lo que es la flor En el centro Se lo vamos a poner En rojo Para que se vea Así bien bonito Ok Se vea chido Chido Chicles Se vea chicles Bomba Ahí está Ya le gané La batalla Ya se acabó La oreja Para eso Voy a trabajar Con neurógrafo Negrógrafo Para los flores Ahora me voy a decir Como Ahí para que No se pierda De vista El pastel Aquí tengo el color Que es el color Este Rojo Yo hago es de la palma Es de la palma Y es especial Para el aerógrafo Es rojo Fresa Las voy a hacer Blancas Y ya nada más Le vamos a matizar Las florecitas Con el color rojo Ok Es un calor Y es por mi manga Para afuera Como voy a trabajar Con color blanco Voy a ocupar Mi bolsa Y una vez más Voy a volver a ocupar Mi comida De flores Y mi clavo Aquí está Miren Saben que no Ya me di cuenta Yo casi no tengo Música Se monta la crema Voy a desconectar El micrófono Estas más van a seguir Escuchando Tal vez con más Sonido ambiente Pero Si jala Listo Saludos Saludos Hasta Argentina Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos A los que están aquí A todas las personas Que están integrando A este A este grupo De clan cakes Bienvenidos Muchas gracias A todos A los que están aquí Comentando Echando buena vibra Muchas gracias Listo Voy primero Primero le voy a poner Los Aquí entre piso Y piso Le voy a poner El cierre Le voy a poner Con la duya De peine Para que tenga Esa textura De la duya De peine Llega La traigo Para que Si no se vea Para que se vea Esa textura Así bonita Y no se vea Todo liso 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 Ok Miren Esta es la duya De peine Como con la que Cubrí el pastel Pero más Así que Delgarilla Ok Listo Pues primero Vamos a ocupar Esa Y después Lo enjuagamos Y empezamos Con las Con las Con las flores Está mi Está mi miserable No te escondas Está mi Más Más Para En la parte De arriba Y la del medio Va a ir Liso En la parte De abajo Si la voy a hacer Con forma Ok Listo Ya la parte De hasta abajo Ustedes Que opinan Le ponemos Liso Le ponemos Con formita Va Listo Ahí va Ahí va Listo Un consejo Que les voy a dar Siempre Cuando estén Haciendo un pastel Así de pisos Y hagan Ese tipo De detalles Vean Cuál va a ser Su frente En este caso Mi frente Va a ser Este que tengo Aquí Ok Entonces Todos los Todos los cierres Todos los Lo empecé Acá atrás Miren Ya vieron Igual Si le van a Ponerse Lo seda Lo que sea Entonces Esta es Mi parte De atrás Y esta es Mi parte De frente Ok Digo Es un detallito Que Ayuda Parece Simple Pero Ya a la hora De terminar El pastel Si se nota Listo Ya cambié Esta la agulla Vamos a usar La La de flores Digo que Esta no No van a ser Rosas Entonces Voy a poner Aquí un papelito Para Porque va a estar Quitando Y no se repite La mesa Mucho Entonces Lo voy a poner Aquí Porque voy a Agarrar el Aerógrafo Y les voy a Pintar Nada más Así Poquitito Para perfilarlas En color rojo Que no tengan Tampoco Mucho Y listo Gracias Karina Ortega Muchas gracias Listo Bien Vamos a comenzar Vamos a poner Poquita crema No tanta Para que no se me reseque En la bolsa O en la manga Listo Entonces quedamos Que mi frente Es este Que tengo acá Ok Voy a hacer El pastel así Para que ustedes Ustedes puedan ver Cómo hago aquí Las flores Lo atoro Gracias Moni Muchas gracias Este es mi frente Aquí ya lo voy a marcar Aquí para no estarlo buscando Ok Voy a trabajar aquí Y aquí voy a ir poniendo Las flores Vale Entonces vamos a poner Unas aquí Va a ir aquí De este lado Voy a ir marcando Donde las voy a ir colocando Van a ir así Y ya lo voy a ir 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 A ver A ver Primero me busca un cartonzito Yo la ponemos aquí Y ya lo voy a poner Y se cae Y ahorita Hacemos otro No, no, no se cayó ¿será que sirve el escurridor? a ver a miren, sirvió el escurridor jejeje tengo que conectarlo ya ando bien fregona aquí acopando y lo conecto ahí está ya se hizo la luz nada más en la en la pura orillita miren ok a ver ok Gracias. Así le voy a poner así en todos donde le puse. Está bien. Ahora, en lugar de, conforme digamos tiene menos espacio, pues le pongo un poquito más, la hago un poquito más pequeñita. Ahí está, mire. Bien, les voy a mostrar cómo se va viendo, para que se vea. ¿Vieron? Ahí está. Ahora, seguimos. Otra que acabe de hacer esto, ya le pongo bien el pastel para que se vea. ¿Vale? Ya. ¿Vale? Listo, poquitas porque son benditas, las florecitas rojitas, y esto les digo que va a llevar los paraguas, de todas maneras ahorita las flores les voy a poner diamantina color rojo, para que resalten más. Ahí se va viendo bien, ahí se va viendo bien. También ya les había enseñado en otro live, que con rosas para que se vieran rojas, o color negro intenso, lo hicieran con esta técnica, porque así es mejor que estar pintando la crema, que nunca va a quedar con un rojo intenso, como si queda haciéndole así. Si se acuerdan, no, que ya les había dicho. Y ahora me va a faltar, le voy a poner una acá, otra más arriba, me faltan dos flores. Faltan dos flores. A este no la había puesto. ¿Dónde vas a vivir si no te he puesto casa? Ahí está. Una más arriba. Le pongo otro poquito rojo. Otro poquito rojo. Vamos, vámonos, muchachos. Está chido porque es rojo, y cuando lo partan va a ser rojo. O sea, se va a ver chido, ¿no? Se va a ver mamalón. Y ahorita aquí le vamos a poner diamantina. Listo, Chatz. Dejen de juego la pistolukis. Hasta ahí quedó. Bien. Les voy a enseñar cómo va. Están ya no terminamos, pero ya vamos. Ya vamos que por la mitad. Dejen quitar esto porque si no, se hace el desboder. Ahí va a ver. Miren. Voy a apreciar bien. Ahí está, miren. ¿Se ve bien o no? Ahí, o sea, ¿sí lo aprecian bien? Y ya nada más le vamos a poner aquí, este, los pistilos. Vamos a poner los pistilos. Este, y, pero antes de ponérselos, le vamos a poner, este, diamantina roja para que brillen. Y después ya le ponemos los pistilos, ¿ok? Entonces, ahí va. Aguántenme la cumbia. Bambi, bambi es un venado. Y tambor un castor. Esto se lo voy a aplicar con el aerógrafo manual. Aquí tengo un poquito de las, que me sobró de las, de las diamantinas de este color. Las vamos a regresar al recipiente. Porque aquí, no desperdiciamos nada. Ya saben, estas son de mis amigos de Springer's Conquistados La Trufa. Los mejores Springer's Conquistados de la historia del mundo mundial. Miren, la vas a poner de este. ¿Ok? Sí, la diamantina es comestible. Todo lo que está en el pastel es comestible. Listo, vamos a aplicárselo. Vamos a ver así para que se vea. Vamos a ver así para que se vea. Vamos a ver así para que se vea. Cámara, pivote y llanta. Ahí quedó. Vamos a quitar el resto que sobró. Y vamos a regresar al recipiente que el rojo casi no lo utilizo. Miren, sí, lo regresamos. Bien, ahora sí que ya tengo el... Vean. Obviamente aquí, ahorita se los voy a acercar para que vean cómo ya se ven brillosas. Y obviamente aquí le voy a poner ya el pistilo. Vamos a hacer un amarillo pero suavecito. Muy, muy suavecito. Un poquitín. Casi, casi que un amarillo casi, casi blanco para que no se vea casi como... Si no, este, hasta va a parecer noche buena. No, este, hasta va a parecer noche buena. Si se ve bonito. No, amarillo, no va amarillo. Pero le voy a tener, ¿no? Porque si no va a parecer noche buena. Sí. Ya me dijo a la patrona que... Que sí. Así que ya, ya si no le late ya ya fuera que me dijo. Me lavo las manos. Ahí está. Un amarillito suavecito, suavecito, suavecito. Vean. Vamos a hacer un cartucho. Con papel encerrado hacemos un cartucho para poderlo aplicar, miren. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Unos pequeños puntitos hasta abajo. Si se ve aquí, a ver, aquí estoy. No te muevas, muchacho. No te muevas. Creo que quiere salir la foto o qué. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Estoy medio incómodo, pero todo está por ustedes. Gracias, Moni. Muchas gracias. Vean. Hago unos pequeñitos hasta el fondo. Y uno un poquito más salidito, vean. Obviamente, nunca se va a igualar a la naturaleza, ¿no? Pero pues ahí le hacemos la lucha, vean. Así. Poquito. Unos cuantos a los lados. Y en medio uno. El del centro no hay que hacerlo tan largo. En esta flor no va tan largo. Hay otros donde sí el del centro va más largo, como si fuera alcatraz. Pero en este no. Miren, así. Ahí quedó. Ahí así, vean. Se ve la textura como de los pistilos así. Ahorita, capaz que ahorita si una abeja, si una abeja lo viera, sí se paraba, ¿eh? Me cae de madre y va a decir, ¡ah, chingaco! Este está más dulce que... Este no voy a polinizar en estos. Listo. Gracias. Muchas gracias, Moni, por esos corazones, esas flores. Bueno. Ahora le vamos a poner... Este pastel lleva unas guías en color café. Yo la verdad no se las voy a poner porque siento que si no voy a romper con el patrón del pastel, este... El modelo, la referencia que me mandaron, que es un pastel que yo hice antes. De hecho, los que me siguen aquí ya han visto que hice este pastel. Que lleva aquí como unas ramitas. De hecho, lo tengo ahí en Instagram, en TikTok. Lleva como unas ramas así. La verdad no se las voy a poner porque siento que en este caso, con este tipo de color, no va. Ah, en el otro sí porque eran como rosas. La idea de verla... De hecho, la flor es diferente a las otras que hice. Parecía más como si fueran unos, este... Ay, ¿cómo se llaman estas las japonesas? ¿Cómo se llaman las flores japonesas? Un cerezo. Como si fuera de cerezo, una flor de cerezo. Pero este no es el caso. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer nada más, le voy a poner, igual como hicimos con el pastel de las otras flores, le voy a poner... Tampoco le voy a poner hojas. Por lo mismo. Para que se vea así, lo más limpio posible. Nada más le voy a poner sprinkles blancos. Nada más en ciertos cachitos para que no se vea así liso completamente. Y les digo que iba a llevar unos paraguas. La temática es de paraguas. ¿Ok? Este... Entonces, jamás déjenme encontrar. Vuelven a decirnos los topers. Los topers son de unos paraguas. Entonces, este... Por favor, los topers se pararon así. Los topers se pararon así. Ya se perdieron otra vez. Son unos paraditos rojos Y una vez más He perdido Llevo unos paraguitas Miren Entonces lo que le voy a hacer Le voy a poner las esas como les dije Las perlitas blancas Para que no este Así Las perlitas blancas Y ya los paraguitas Y listo Vale, entonces voy a empezar con la puerta de acá atrás Miren ahí como se va Se va viendo No se ve No se ve este amontonadote Y nada más se ve Pues el detalle ¿No? De las Más para darles a Listo Hay que ver ¿Sí se notan? ¿Sí se notan o no se notan? Bien, ahora le vamos a poner Miren, aquí están los toppers El chiste de esto es de que Las flores sean el protagonista del pastel Hay muchos tipos de paraguas Ustedes saben de alguna película Alguna, algo que sea de De paraguas O por qué es así ¿Tienen alguna idea? Lo voy a poner aquí Y se los vamos a ir poniendo juntos A ver Miren aquí A ver, esta es mi frente Umbrella de Rihanna ¿Por eso? ¿Será? Pues miren aquí Ahí le vamos Le vamos poniendo unos Pues para que O sea, a mí me piden las cosas Yo las hago A ver Es que no quiero que me tape las flores No quiero que me tape las flores Ahí está, mire Aquí está, grandote Ya hay así, ¿no? Ahí así Yo tampoco le encuentro sentido, pero El cliente Ajo hace un chiste local ahí entre los familiares Ya saben que al cliente lo que pida Voy a quitar este de aquí Vamos a poner este Y este que tiene tamaño medio Lo vamos a poner acá Ahí así Ahí quedó Cuando les dije las llevo En el diseño original que hice De otro Lleva unas guías aquí en color café Llevaba las hojas Pero este lo voy a dejar así Lo voy a mantener sencillo para que Luego, como dice el dicho Menos es más Así se ve bien Porque si no, luego ya ¿De qué son las flores? Son de crema Son de chantilly Ahí está Ahora sí que pues Al cliente lo que pida Una vez hice uno ¿Se acuerdan que hice uno también de pisos con fotografías? Ahora sí que aquí hay de todo ¿Sale? Princes No, este no es pan esponja Es este Es red velvet Relleno de cheesecake Es pan de chocolate rojo Relleno de cheesecake Ahí está Ahí está chat Hola China Vaya que milagro Si no le voy a poner nada A usar 60 así Así Yo hice las flores Claro Las acabamos de hacer ahorita En vivo Si quieres ver como las hice Mañana este live Completito Va a estar en mi canal de YouTube Para que veas Como hice estas rosas Digo estas flores Como hice otro pastel con rosas Hicimos varias decoraciones Diferentes Y diferentes técnicas Entonces este Este live Mañana va a estar disponible Después de las 12 del día En mi canal de YouTube Entonces Los que gusten verlo Ir a apoyar Ir a dejar un like Ir a dejar un comentario Simplemente irme a seguir Pues se los agradezco Ya saben Siempre Bien agradecido Con todo su apoyo Igual A todas las personas Que estuvieron aquí Esta tarde de live Aquí conmigo También se los agradezco mucho Espero que les haya podido Haber dejado Algún tip Algún consejo Algo que les haya funcionado El estar aquí conmigo Este Esa es la idea De hacer estos lives Este Ya saben Si quieren ver Algunos detalles Pues vayan allá Si tú estás aquí Y alguno me sigues Dale seguir Es totalmente gratis Tanto aquí como en YouTube Es gratis Tengo un montón de recetas Cursos totalmente gratis Entonces Dale seguir Ya este Ahí nada más Y listo ¿No? Entonces este Si me Si le dan Seguir A ver ¿Quién está aquí Que no me sigue? Denle seguir aquí Para saludar a la banda A ver Y aquí está Mira Juana Cruz Bienvenida Ceci BC Gracias Buenas tardes Bienvenidas Aquí a Clan Cakes Gracias Elizabeth Por tu comentario Yumanaki Muchas gracias Mireia Bienvenida Gracias Jess Rodríguez Muchas gracias Gracias a todas las personas Que están empezando a comentar A seguir Sergio Javier Bienvenido Jess Gracias por esa flor Muchas gracias Saludos hasta Hawái 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 Muchas gracias Por su apoyo Ok Saludos Meche Gracias Meche está aquí desde el principio Muchas gracias Meche Gracias Usar 60 Meche de León Gracias Gracias Luna Love Bienvenida Saludos A este Cosas raras Estrellas Bienvenida Bienvenida No sé que seas Gabi Bienvenida Muchas gracias Saludos hasta Quito Ecuador Gracias por tu comentario Marisol Millán Bienvenida Muchas gracias Saludos hasta Morelos En Facebook Y en todas mis redes Aparezco igual como aquí en Clan Cakes Porque guste seguirme Abby Buenas tardes Saludos Para cuántas personas 150 personas Gracias Gracias Isa Bienvenida Bienvenida Buenas tardes Muchas gracias por tu comentario Pablo Buena vibra Un abrazo hermano Gracias Gracias Raquel Gracias Felicidades Gracias Raquel Martínez Un abrazo Saludos Dani Bienvenida Tita Saludos hasta New York New York Gracias 20 sábado El mundo bonito El mundo bonito de la pastelería Responde esta pregunta Marisol Mira aquí en mi perfil de Tik Tok Este Donde están La foto en medio Y todos los Tik Toks abajo Ahí pues obviamente dale seguir Y ahí está el link Que dice para que me sigas a Youtube Y ahí están todas las recetas Este light Este light Esto así sin ediciones Mañana va a estar disponible Después de las 12 del día Para que vayan a verlo ¿Sale? Bueno Pues sin más gente Muchas gracias Para los que son papás Y viven en México Por donde se celebre El Día del Padre Felicidades Les mando un fuerte abrazo A las que se rifan También Que como papá Mamá Felicidades A los Hombres que son papás Solteros Felicidades Y a toda esa banda Siempre que se lo merezca Les mando un fuerte abrazo Buena vibra Nos vemos a la próxima Dios los bendiga Cuídense Adiós Los quiero Adiós 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 Nos vemos Bendiciones Gracias Princes Adiós